Ante el repunte de vacacionistas y turistas a las costas yucatecas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Levi Abraham Macari, dio a conocer que se espera una gran derrama económica en restaurantes, comercios relacionados con el turismo, artesanías y otros sectores. Para esta temporada vacacional se espera una derrama de más de 1.300 millones de pesos para todo el mes de abril, pues después de este receso de clases vendrá el Día del Niño, que genera repunte en las ventas de juguetería, electrodomésticos, restaurantes, entre otros. Pues esperamos una derrama de aproximadamente 1.300 millones de pesos para todo el mes de abril y el mes de abril incluye tanto la Semana Santa como la Semana de Pascua y al final del mes está el Día del Niño, entonces empatamos todo el mes de abril económicamente es muy activo, entonces nosotros esperamos una derrama económica de 1.300 millones de pesos. Pues finalmente la costa no siempre está ocupada, pero también los comercios locales ven esa derrama económica, si tú vas a las plazas comerciales también están muy activas, pasas a los restaurantes y ves que hay gente, la derrama económica está siendo en todo el estado y hemos visto también un aumento a las, ahora sí que hasta las zonas arqueológicas y en las ruinas, en donde hay gente que tal vez no precisamente es local y no está acostumbrada a irse a la playa, pues ha estado yendo a lugares que son un poco más culturales y lugares que tal vez no conocían, acuérdate que hay gente que ha estado viniendo del interior de la república y pues no todos conocen las playas y no todos saben a dónde ir, pero sí a todos les interesa conocer pues Chichen Itza, Uxmal, Sibisaltún y las ruinas arqueológicas que tenemos y tal vez están aprovechando estos momentos para ir y visitarlas y me parece una excelente idea, porque al final pues hay para todos, la derrama económica se hace más, se permea de mejor manera.